Más de 55 años en el sector del comercio, avalan el excelente trabajo de una mujer empoderada, Marisol García García, nacida en Amancio Rodríguez, pero desde muy joven, radicada en Manzanillo. Empecé a trabajar en 1969 como dependiente de una tienda rural en Amancio Rodríguez. Me casé en el año 1970, ahí estuve trabajando cuatro años en Amancio. Después me dieron una casa a mi esposo aquí en Manzanillo y nos mudamos para aquí, para Manzanillo. Actualmente dirige la UEB La Fuente, que incluye cuatro mercados industriales. En La Fuente lleva ya 38 años. Esta tienda, en los 38 años que llevo, he tenido unos colectivos muy buenos, lo puedo decir así. Nos hemos llevado como familia y unidos, porque en la unión está la fuerza. Y en los 38 años he tenido miles de reconocimientos porque siempre me gusta consagrarme al trabajo. Tengo que atender a mis hijos en mi casa, pero el trabajo, yo pienso que cuando uno viene para el trabajo tiene que olvidar todos los problemas que tiene en la casa y dedicarse al trabajo, atender al público, que el público hay que atenderlo bien. Si usted no lo atiende bien, no tiene resultado. Porque es verdad que esta tienda vende bastante, bastante. Hemos cumplido todos los años todos los planes económicos. Ya en lo que va de enero, me decías que habías hecho una cifra grande. Ya, bueno, en enero ya tengo vendido 3 millones de pesos, hasta ayer. Y en diciembre vendí, en el mes de diciembre solamente vendí 5 millones 200 mil. Marisol como administradora es una persona muy, muy buena, como trabajadora, como compañera, como amiga, porque no solamente es nuestra administradora, ¿ves? Yo pienso que como ella no hay otra persona. A Marisol los premios y reconocimientos les han llegado merecidamente. Yo salí seleccionada, la mejor cuadro de la provincia de Granma. Y fui a La Habana una semana. He tenido distintos, fui vanguardia nacional por 15 años consecutivos. Después, cuando el colectivo, los vanguardias tenían que ser más de 30 trabajadores, nos sacaron entonces unidades modelo. También he tenido reconocimiento de la medalla de Fernando de Chenal Piña y la otra, la de Jesús Menéndez, que es igual. Sus trabajadores se las respetan y admiran por su consagración al trabajo. Marisol, para mí, yo tengo el mejor criterio, porque ella es la primera siempre, la que siempre está incitándonos a nosotros a que todo lo tengamos siempre organizado, que siempre le demos a lo que es a los clientes la mayor atención. Bueno, sí puedo decir que la familia me ha ayudado. Yo sí lo puedo decir. Me ha ayudado bastante. Tuve dos hijos, los dos son profesionales. Y son buenos. Es mi orgullo. Mis hijos son mi orgullo. Y me siento bien. ¿Y si volvieras a nacer? Volviera a ser comerciante. Me siento orgullosa de ser comerciante. Reynier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. De la Televisión en Granma. Gracias por ver el video